Otro sencillo es la sopa de letras. Importante que tenga una buena cantidad de palabras para que sea más o menos grandecita. Pero al final es una sopa de letras. No creo que tampoco tenga mucha más ciencia. Vamos a ver qué nos pone en la sopa de letras. Crear una aplicación. Ponemos lo básico. Elige una imagen de fondo, si queremos crear una imagen de fondo. Y luego la palabra que queramos poner. Como por ejemplo ese balón. Y una pista. En este caso yo podría poner una imagen de un balón. Vamos a cambiarlo de balón por sol. Y ya nos vendría. Aquí sí que voy a tener que poner múltiples elementos. Porque si no no voy a ver la opción de jugar. Vamos a ir buscando con las imágenes que me salgan. Y a base de eso rellenamos. Lluvia. Viento. Luna. Algo que os puede pasar. Si fijáis aquí ya no la podéis quitar. La habéis creado pero si la dejáis en blanco la ignora y no te preocupas por ella más. Te dice mira. Permitir palabras en diagonal. Como es una sopa de letras. Para cuatro que tengo prefiero que no estén en diagonal. Si tuviese muchas sí pondría porque entonces reduces también un poco el tamaño de la sopa de letras. Mostrar las palabras a buscar. Que en la derecha se vean las palabras. Para mí eso es importante. Los niños y los alumnados deben saber qué debe buscar. Enseñar pistas. Si en caso de que hayamos puesto pistas. Que en este caso serían las imágenes. Son las pistas. Vamos a ponerle que sí. Porque si no para nada la hemos puesto. Poner minúsculas las letras que se vean. Por si capaz los alumnos todavía no trabajan bien con estas letras en mayúsculas o cosas así. Si el alumnado tiene algún problema podemos cambiarlo. Símbolos para las casillas no utilizadas. Si queremos cambiarlos. Pero yo por lo normal dejo que marco aquí. Si estoy trabajando en castellano pues utilizará letras del castellano. Está bien. Y cosas de un texto de ayuda ahí para motivarnos si fuese necesario. O para echarnos una mano. Pues aquí nada. Pues la pista. Si yo le doy a la pista. Me muestra esto. Y pues yo ya sé que tengo que buscar lluvia. Y ahora pues aquí tengo luna. ¿Cómo se seleccionan aquí? Si es importante es clic y arrastro. Pues tengo luna. Tengo lluvia. Tengo el sol aquí. La lluvia por alguna razón no la cogí bien. Y me falta el viento que me va marcando donde está. Y pues como V hay pocas. Aquí el viento. Ya está. Muy sencillo. Fácil. Y permite crear varios. Puedes ir cambiando las palabras fácilmente. Añadiendo nuevas. Creo que es fácil de crear. Y si no vas con pistas. En un momento se crean. Venga. Para el siguiente.